¿Me escuchan? Voy a hablar. Sí, profesor, sí se escucha. Sí se escucha. Mil disculpas que hubo un corte de corriente eléctrica, ¿verdad? Entonces vamos a volver a comenzar, ¿verdad? Con la presentación. Bueno, gráficos dinámicos es el tema, ¿verdad? El índice, como les estaba mencionando. Vamos a ver el tema, el objetivo, concepto. Vamos a tener la demostración. Continuando con los ejercicios que teníamos del día de ayer. Vamos a contestar dudas y vamos a hacer un pequeño cierre también, ¿verdad? Vamos a ver lo que es tablas dinámicas, el segundo, como segunda parte. Pero vamos a hacer analizar y a practicar. Esto lo hemos venido haciendo desde, creo que desde el primer día, ¿verdad? Donde más allá de ver el procedimiento, pues también realizamos un análisis de todo lo que se va haciendo, ¿verdad? A lo largo y ancho del tema y del contenido, ¿sí? Vamos entonces a ver el objetivo y es que ustedes logren analizar y además de eso personalizar los gráficos dinámicos como herramienta de análisis de datos, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio de un análisis, ¿verdad? Y ustedes se quedarán trabajando con otros ejercicios, ¿verdad? Nosotros, como lo vimos anteriormente, ¿verdad? Existen algunos tipos más comunes de gráficos, ¿verdad? Para, obviamente, su análisis y los más comunes son los de columna, barra, línea y circular. No en todos los casos es bueno usar el circular. Casi siempre barra, líneas y columna son como los más utilizados. El circular se ocupa cuando tenemos una tabla donde tenemos solamente una columna, ¿sí? Porque de esa manera nosotros podemos tener congruencia entre los datos. Pero, ¿qué pasa si tenemos una segunda columna? ¿Verdad? Lo vamos a totalizar como un todo, las dos columnas. Y realmente no es eso lo que se busca. No es eso lo que se pretende. Pero, si lo hacemos así, podemos nosotros, obviamente, hacer un filtro, como lo veíamos el día de ayer. Además, los gráficos de columna y barra funcionan bien para comparar diferentes conjuntos de datos, uno contra otro. ¿Verdad? Esto en el caso de que nosotros queremos comparar niveles en venta, en productividad, en costos, en importación, exportación, etc. Entonces, eso nos ayuda a ver, a realizar comparaciones. Los gráficos de línea y área son excelentes para mostrar tendencias a lo largo, a largo y, perdón, a lo largo del tiempo. ¿Sí? Podemos nosotros hacer una prolongación si las ventas van a la alza. ¿Verdad? Igual si van hacia la baja también. ¿Verdad? Y los gráficos circulares muestran diferentes categorías como parte de un todo. Eso es lo que les decía. Eso es preferible hacer una, una, un diagrama o un gráfico circular cuando tenemos una fila, eh, perdón, un contenido de una sola fila. ¿Sí? Específicamente para eso. ¿Cómo realizamos la modificación de un gráfico dinámico? ¿Sí? Al igual que con las tablas dinámicas, hay cuatro áreas en el panel de campo de gráfico dinámico en los que se pueden agregar campos. La apariencia del gráfico cambiará también dependiendo del área en el que se coloquen los campos. Vamos a ver la imagen. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos seleccionada la parte del gráfico, también tenemos acceso a los campos del gráfico. Y es lo que les decía y hacía mención anteriormente en clases anteriores. Que si nosotros movemos meses a, en este caso, a ejes de categorías y destino a donde está la leyenda de la serie, entonces obviamente también los, la gráfica por ende va a tener muchos, pero muchos cambios. ¿Sí? Como le decía, como lo decía en clase anterior, ¿verdad? Si hacemos un cambio en el gráfico, también la tabla va a ser, se va a ver modificada. Pero ojo, la tabla dinámica, no la gráfica dinámica. ¿Ok? Entonces, uno, arrastrar campo dentro o fuera de las áreas del panel de tareas para cambiar los datos mostrados en el, en el, en el gráfico dinámico. ¿Sí? O sea, mover un elemento hacia otro, hacia otro, pues obviamente nos va a permitir, ¿verdad? A, a realizar cambios en, cambios drásticos en la apariencia de nuestra tabla, perdón, de nuestra gráfica, ¿verdad? O también si agregamos elementos, ¿sí? Y dos, cualquier cambio que se realice al gráfico dinámico, también se aplica automáticamente a la tabla, es lo que les estaba mencionando, los valores en cada uno siempre coincidirán. O sea que, si yo realizo cambios en la gráfica dinámica, por ende, en la tabla, también se van a ver reflejados. ¿Sí? No sé, esto creo que sí quedó bastante claro el día de ayer. ¿Preguntas hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿Pregunta? Está claro. Ok, Gabriela, estamos haciendo un repaso antes de iniciar con las prácticas. Muy bien. Vamos entonces con la parte de la demostración. ¿Sí? Quisiera saber si ustedes realizaron el día de ayer, ¿verdad? Los diferentes tablas y gráficos del ejercicio uno y dos. Me gustaría saber si los lograron hacer, ya que nadie me escribió por el grupo de WhatsApp diciéndome sí, ¿verdad? O sea, ya se hizo o no, no se hizo, ¿verdad? Quisiera saber si ustedes han realizado o no, ¿verdad? Los ejercicios uno y dos que hicimos el día de ayer. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Nadie los hizo o han estado algo ocupados en el trabajo? Ok, ya se dice que no ha podido, ¿ok? Pero me imagino que en este momento que estamos acá, ustedes ya tienen abierto su libro de Excel, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Ok, entonces, Guillermo, abramos el archivo de Excel y vamos a hacer rápido un repaso de los ejercicios uno y dos. Ok, Guillermo, pero igual sería bueno que usted se dé una vuelta por este video, ¿verdad? Para poder checar cómo se hizo, ¿verdad? O mejor dicho, el de ayer, para revisar cómo se hicieron los ejercicios, ¿verdad? En este caso, para la tabla dinámica del ejercicio uno, pusimos en columna vendedor, filas, tienda y en valores, suma de importe. Sí, y luego agregamos lo que era el gráfico dinámico, ¿verdad? Sí, esto lo expliqué el día de ayer. No lo voy a, no lo voy a explicar en detenimiento, ya que el día de ayer ustedes pueden checar el video, ¿verdad? Y en el gráfico, pues escogimos, ¿qué tipo de gráfico escogimos el día de ayer? Veamos. Escogimos un gráfico de barra, ¿verdad? Agrupada, ¿sí? Y gráfico de barras agrupada, ¿correcto? Muy bien. Vamos con el ejercicio dos. En el ejercicio dos, también ocupamos barras, pero barras horizontales, ¿verdad? Y este, en este caso, para la tabla hicimos que en columnas estuviese tienda, en filas estuviese años y fecha, en ese orden, y en valores, suma de importe, ¿sí? Primordialmente, eh, para que nos quedase de esta manera, como se pedía en el ejercicio, ¿verdad? Ok. Ok. No sé si en este caso, eh, los que no lo han hecho, están tomando apunte, ¿verdad? Para poderlo realizar. Vale, en el caso de la, de lo que mencionaba en la presentación, fíjense, es que cuando le doy clic aquí a la tabla, tenemos estas opciones, pero cuando le doy a la gráfica, estas cambian, ¿vean? Aquí ya reciben el nombre, las columnas, las columnas, en este caso, las tiendas, son la leyenda en serie, ¿sí? Son estas que están acá, o sea, el eje Y, ¿sí? Y en este de acá, oh, perdón, perdón, este, son los indicadores, ¿verdad? Y en este de acá están más que todo las fechas y sus años correspondientes, ¿verdad? Para, para su mejor visualización. Y las barras, cada una de las barras corresponde a la sumatoria de los importes que la tabla refleja, ¿sí? Que la tabla refleja. Imagínense que quisiéramos nosotros, ¿verdad? Ahora, en este, en este ejercicio dos, imagínense que quisiéramos ver, filtrando, ¿verdad? A ver cómo está con los productos, ¿sí? Al momento de que nosotros ingresamos en filtros, lo que es el producto, se nos agrega acá un filtro, ¿vean? Entonces, por ejemplo, si yo le doy clic acá, yo puedo hacer consulta de los productos que están acá y ver esta impresora o la laptop, vamos con la laptop i7, por ejemplo. Le vamos a dar aceptar y vemos que en agosto del 2018 se vendió una y en junio se vendió otra. En, en, en mayo del 2017 se vendieron otras dos, ¿sí? Vean, nosotros podemos realizar cuantiosas referencias en base a los filtros. O no, o ahora no quiero el producto, sino que por trimestre, ¿sí? Veamos el primer trimestre. Solo tenemos el primer, el primer trimestre, obviamente se entiende enero, febrero y marzo. Y solo tenemos dos ventas. Pero del 2017, en el segundo trimestre, ahí sí, tenemos cuatro, cinco, seis ventas, dos en 2018 y cinco en 2017, ¿sí? En el tercer trimestre tenemos tres, seis, siete, ocho, nueve, diez, once ventas, donde cinco fueron en el 2019 y las otras fueron en el 2018, ¿sí? Si nos vamos al cuarto trimestre y no tenemos nada, no vendimos nada, ni, ni mayor a, a esa fecha, ni menor a esa fecha, ¿Ven? ¿Sí? Entonces, ojo, por eso es bueno que nosotros ahora agreguemos, a la hora de estar en una presentación, podemos hacer esto, agregar filtros, ¿Verdad? Para ayudarnos. Imagínense que hablemos de producto, por ejemplo. ¿Qué era lo que estábamos mencionando hace, hace un momento? Imagínense que queremos ver sobre las laptops, ¿Sí? Las tres marcas que tenemos, o las tres modelos que tenemos, ¿Verdad? Y estas fueron las ventas, ¿Sí? ¿Se venden las computadoras? Sí se venden, ¿Verdad? Pero a un precio un tanto, se mueven mucho menos que otros tipos de componentes, ¿Verdad? Ahora si dejamos todos los demás elementos, se venden, se venden más rápido, pero obviamente el valor de la, del, del importe que va a, que va a tener la tienda, en cuestiones de ingresos, pues no se va, no va a ser mucho, ¿Verdad? Entonces, aquí es donde nosotros vamos a ir, proveyéndole, ¿Verdad? El hecho de, el análisis. También aquí podemos ya ver el vendedor también. ¿Sí? Vean el vendedor, esto es todo lo que he hecho. En las cuatro tiendas, ¿Verdad? Desde marzo del 2017 hasta septiembre del 2018. ¿Sí? Y eso es que hay algunos meses que me ha vendido. ¿No? Carlos, José, vean. Entonces, nosotros aquí podemos seguir realizando diversos análisis, ¿Verdad? En pro de los datos que vamos adquiriendo. Muy bien. Veamos. En el ejercicio tres quisiera saber quiénes, que lo, que, de los que lo hicieron, quiénes, les quedó, eh, el gráfico, o perdón, la tabla, un tanto como está acá. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Quiénes hicieron el ejercicio? Ok. 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 ¿No lo hizo nadie? Carlos, Rosa. Ok. Gabriela, muy bien. Luis. Ok. Vamos a realizar entonces el ejercicio tres. Sí. El ejercicio tres dice, vean. Mostrar las ventas. Ok. Luis, ¿Le quedó como, como aparece en la presentación de las indicaciones? Y la otra pregunta le quería hacer si le costó armar la, la tabla dinámica. En lo que me contesta el compañero, eh, Luis. Verdad, voy a leer. Dice, mostrar las ventas máximas por vendedor. Agrupar, agrupar fechas, en este caso año y mes, y filtrar por tienda. Dice, ojo, aquí agrega filtrar, cosa que no hacía, no se hacía en los ejercicios anteriores. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, le costó algo, pero sí le quedó como, como la imagen que estamos viendo aquí en la pantalla. Ok, excelente. Entonces, ¿Cómo tenía que quedar? ¿Sí? Así como se ve acá, vean. Primero teníamos que poner la fecha para poder tener esto en las filas. Y luego el vendedor en las columnas. ¿Sí? Veamos. Fecha, eh, aquí en filas, año sin fecha. Y aquí en columnas, al vendedor. Bueno, luego agarrábamos el importe y lo agregábamos aquí. ¿Sí? Pero le poníamos el máximo del importe. O sea, aquí en configuración de campo, en lugar de suma, íbamos a seleccionar el máximo de importe. ¿Sí? ¿Sí? Y por último, como nos pide un filtro, vean, nos pide el filtro por tienda, entonces jalamos tienda para filtros. ¿Sí? ¿Estamos? Y ya obtenemos lo que es la tabla dinámica. ¿Ven? ¿Sí? Pregúntate cómo se hizo esta. Vean, con el, con la captura es mucho más fácil hacerlo. Cuando lo estamos leyendo, como que se nos hace un poco más, más complicado, ¿verdad? Ahora vamos a dejar en la creación de las gráficas para el final. ¿Sí? Ok. Muy bien. Veamos este que está acá. Ok. 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 Muy bien. Este, vean, vamos a ver si nos queda igual. Ok. Acá tenemos la tabla mostrar suma de ventas por tienda, agrupar por fecha, año y mes y aplicar segmentación por vendedor. Vamos a hacer primero la suma de ventas por tienda y agrupar por fecha, mes y año. ¿Sí? Insertar. Tabla dinámica. En blanco. ¿Sí? Vamos a escoger fecha. ¿Sí? Pero le vamos a quitar trimestre. Sí, nos vamos a poner todo. Ok. Luego aquí en columnas vamos a poner tienda. Y el importe es sumado. Si no mal me recuerdo. Perdón. Sí. Ok. Pero aquí me dice que debo de segmentarlo por, o sea, aplicar segmentación por vendedor. Esto ya no se hace aquí. Sí, se hace en analizar tabla dinámica. Y entonces aquí está un campo que dice insertar segmentación de datos. Y le damos por vendedor. Mira. Y tenemos lista ya nuestra tabla. ¿Ve? Y miren, aquí es mucho más fácil hacer la segmentación. ¿Vean? Por campos, por, por, por cada uno de los vendedores. ¿Vean? Y para que se vean todos, tengo que seleccionarlos todos. ¿Sí? Si me vengo acá, también puedo hacer otra segmentación. Y ponerlo por producto, por ejemplo. ¿Vean? Entonces tenemos esto. ¿Verdad? Por impresora y Carlos. Miren. ¿Será que Carlos vendió una impresora? Veamos. Carlos, sí, vean. Aquí está, vean. Doscientos dólares, dice. ¿Vean? Aquí está, vean. Doscientos dólares. El importe. ¿Sí? ¿Vean? Otra cosa. Si yo cambio. Solo se muestran los que han vendido, vean. Por ejemplo, Pedro ha vendido un mouse y tres laptops. Juan ha vendido una impresora, una laptop, dos pantallas. ¿Se fijan ustedes? ¿Cómo se ve en esto de la segmentación con respecto a la tabla dinámica? ¿Sí? ¿Se comprende, señores? Y yo aquí puedo seguir. ¿Verdad? Agregando segmentación. Por fecha. Veamos. Aquí aparecen otras. Y cuando le damos clic, vean. Aparecen en cero, vean. ¿Vean? ¿Sí? Esto lo que hace es borrar el filtro. ¿Preguntas? Ok, René. Comprendido. Muy bien, Grecia. Entonces, aquí nosotros podemos, ¿verdad? Este, poder ir agregando. ¿Verdad? Si usted quiere eliminar una segmentación, solamente le da clic y suprimir. ¿Ok? Y aquí solamente vamos a agregar la segmentación que se nos pidió. Que era la del vendedor. Ok. También está esta otra herramienta, Verna. Las escalas por fecha. ¿Sí? Miren. Miren. Desde enero. Allá en marzo ya tuvimos una, una venta, dos ventas. En abril, otras dos ventas. En mayo, fueron tres ventas. ¿Sí? En junio, julio, agosto, no hubieron ventas. En septiembre, menos. En octubre y en noviembre, nada. En diciembre, nada. En enero, febrero y marzo del 2018 no hubo nada. Abril, hasta mayo, hubieron una venta. En junio, en junio, dos ventas. En julio hubieron tres ventas. En agosto, también tres. En septiembre, dos. En octubre, nada. En noviembre, nada. En diciembre, nada. Y ahí sigue la escala. ¿Ven? ¿Sí? Nosotros aquí le podemos poner días también. Años. ¿Ven? ¿Sí? Si quitamos el filtro, nos muestra toda la tabla. ¿Ven? Entonces, años, trimestres. ¿Sí? En el tercero y cuarto trimestre del 2017 no se vendió nada. En el primer trimestre del 2018, nada. En el tercero, en el cuarto, no se vendió nada. Y en 2019 no se vendió. En el primero, segundo y cuarto trimestre. ¿Ven? No sé qué les parece esta opción. ¿Ven? Ya con lo que es la línea de escala de tiempo. ¿Verdad? ¿Sí? Nos hace ver el panorama muy, pero muy distinto. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Preguntas? Esto, como les decía, es dólares, ¿Verdad? Siempre siguen siendo dólares. Vamos a hacer su gráfica correspondiente. ¿Verdad? Analizar tabla, gráfico dinámico. Y en este vamos a usar líneas. Vamos a ver si alguna... Lo que nos interesa es no quedar tan... No, este creo que... Veamos áreas. Vamos a usar áreas, pero lo vamos a usar... Por separado. Vale, miren, no es una corona, ojo. Si ustedes se fijan, también estos elementos que estamos mostrando acá, modifican a la tabla y modifican también la gráfica. ¿Ven? ¿Sí? ¿Ven? ¿Sí? Ok. ¿Me podrían ayudar ustedes a ver el análisis, haciendo un análisis rápido de esta gráfica? Con respecto a las tiendas, su fecha y la suma de importe. ¿Qué podemos revisar acá? ¿Cuál sería el análisis que ustedes ven? Filtrándolo, agregando el componente vendedor, aunque aquí lo tenemos también, ¿Verdad? En este filtro, tenemos a José, a Carlos, perdón, a José, a Juan y a Pedro. ¿Sí? ¿Cómo podemos llegar nosotros o hacer un pequeño análisis al respecto de... de dicha, de dicha gráfica? A ver. Con respecto a los vendedores. Vamos a hablar con respecto a los vendedores. ¿Sí? Necesito de su valiosa ayuda. ¿Qué podemos concretar? ¿Cuál sería nuestro análisis? ¿Verdad? Con respecto a... a los vendedores en las fechas que corresponden desde 2017 hasta el 2019. Veamos. Buenas tardes, Ingeniero. Buenas tardes, Gracia. Día. Sí, este... Conforme... Ese es de Carlos, ¿Verdad? Aquí tenemos... Ahorita están todos aquí. Ahí están todos. Y en ese caso... ¿Quieres ver? Sí. Cada uno es un color, ¿Verdad? Desde Carlos hasta Pedro. Entonces, según lo que podemos ver... Bueno, según lo que podemos analizar en el gráfico, es que José y Juan, en los meses que más han venido, por lo menos José, ha sido en mayo. Y de Juan Carlos ha sido junio. Y los dos, en esos meses, uno en cada mes, han llegado a la venta de 4.000 dólares. ¿Verdad? Este... Otra... Otra cosa que... Que... Que se... En este caso también podíamos comparar productos, ¿Verdad? Digamos... Correcto. Si fuera... Si fuera así, también se podrían comparar el producto. Sería el producto que más se vendió con el... Con el... Con lo que vendió el... El vendedor, ¿Verdad? De ese producto. Ahorita acá tenemos el producto B impresora. Y se vendieron alrededor de cuatro, creo. Si lo estamos viendo ahí. Pero dos se vendieron en la tienda B. Uno se vendió en la tienda A. Y uno en la tienda C. Pero vendieron impresoras solo Carlos, José y Juan. Pedro no vendió nada. Aquí lo podemos ver, miren. ¿Sí? Por eso les decía que es bonito agregar los filtros a la hora de estar este... Por ejemplo, defendiendo o haciendo un análisis, ¿Verdad? Imagínense que queremos ver sobre las laptops. Vamos a seleccionar aquí varios elementos y luego las laptops. Y acá está. Todos vendieron laptops. Miren. Todos. Porque aquí están, miren. Pero vamos a ver. Carlos vendió tres laptops. ¿Sí? Una en la tienda A, una en la B y una en la C. Pero no vendió en la tienda D. Luego, José no vendió ninguna laptop. En este caso. Según esto. Juan tampoco vendió laptop. Y Pedro vendió otras cuatro laptops. Pero él sí vendió en la tienda A y B y en la D, no en la C. Entonces, ahí es donde yo les digo que podemos ir jugando con el análisis. Porque podemos decir, bueno, necesitamos vender más computadoras, ¿Verdad? Y el que no nos está vendiendo no es ni José ni Juan. Entonces, tenemos que hablar con ellos para motivarlos, ¿Verdad? Y recordemos de que las empresas lo primero que hacen es motivarlos. ¿Y cómo lo hacen? O vende o se va, ¿Verdad? Esa es una de las motivaciones que todo vendedor tiene en la mente cuando a uno lo van a... Le dicen, mire, ¿Usted por qué no ha vendido nada este mes? Estamos viendo sus ventas y no llega ni siquiera a la meta. O sea, solo se le da el salario mínimo, el salario base, como decimos en buen salvadoreño, por estar ahí, ¿Verdad? Entonces, estos análisis, ¿Sí? Se ven en la mesa de trabajo del área administrativo. Y si lo vemos desde el punto de vista como ventas, se ve desde el área administrativo y el de financiero, creo que hay el otro. ¿Sí? En donde ellos ven quién es más productivo o si es necesario traer más personal, ¿Verdad? Realmente, digamos que en este caso, estos vendedores son los que más mueven. O sea, aquí estamos haciendo una pequeña aseveración debido a que lo tendríamos que ver por tienda, ¿Verdad? Que los cuatro estén en una tienda y ver cómo se mueven ellos en base a la venta. Porque realmente, si vemos, vamos a verlo aquí, vean. Según esto, entre marzo del 2017 a septiembre del 2019, se ha hecho una venta total de 26 mil con 15 dólares. ¿Sí? Vaya, voy a hacer algo aquí que es fuera. Si yo tengo 26 mil con 15 dólares, ¿Cuántos meses han pasado desde el 20, desde marzo del 2017 hasta septiembre del 2019? De marzo del 2017 a marzo del 2018, llevamos 12. A marzo del 2019, llevamos 24. Marzo. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Seis meses más. 24 más 6 son 30 meses. O sea, que esos 26 mil con 15, 26 mil 15 dólares se han jugado entre 30 meses. O sea, que la tienda, o sea, la tienda, o mejor dicho, la empresa, ha recibido solamente 867 dólares con 17 centavos. Sí, por mes. Díganme ustedes. ¿Verdad? ¿Qué podemos llegar a ese análisis? ¿Sí? Hay que pagar cuatro salarios. ¿Sí? Que son los cuatro empleados que tenemos. Además de eso, hay que pagar agua y luz. Hay que pagar local. ¿Verdad? Hay que pagar seguridad. Hay que pagar impuestos. Y realmente, y la ganancia del que está teniendo la tienda. Entonces, a manera general y a pregunta general, desde el 2017 marzo hasta septiembre del 2019, ¿es rentable esta empresa? ¿Sí o no? No. Muy bien. Esto lo dijo Grecia, ¿verdad? Carlos. Ah, Carlos, perdón. No es rentable. Entonces, ¿qué estrategia? Primero vamos a dejar de lado la dejadez del área administrativa y financiera, ¿verdad? Y ver qué es lo que seguiría entonces en este caso. ¿Qué es lo que debería de hacer la empresa? ¿Contratar más personal? Optimizar el personal que se tiene. Optimizar el personal que se tiene, ¿verdad? Eso sería como lo principal. Fíjense que me llama la atención ese, ese punto. Aquí nosotros podemos analizar, por ejemplo, Carlos vendió más. ¿En qué tienda? En la tienda C. José casi no vendió. Vendió quizás a lo mucho. José en este caso. Perdón, le voy a quitar los filtros. Ok, hoy sí. Carlos vendió más en la tienda C. José vendió más en la tienda D. Carlos vendió más en la tienda A. Y Pedro vendió, en todas vendió, pero vendió más. ¿En cuál? En la A. ¿Ven? ¿Sí? Entonces podríamos hacer un análisis de dejar donde más vendieron a las personas para que se mantenga el margen de venta. ¿Sí? En este caso. Quizás este Pedro es más amable en la tienda A. Y quizás en la tienda, en la tienda, ¿cómo se llama? En este caso sería... En las otras tiendas fue menos cortérico y tuvo mayor aceptación, digámoslo así, ¿verdad? Pero esto ya estamos hablando de otros criterios. Nos salimos un poquito de lo de la venta. Pero igual, es un punto que deberíamos de tomar en cuenta, Carlos, ¿verdad? Porque estamos viendo que no están llegando los valores, ¿verdad? Si es un negocio, obviamente este número no debería de ser este, el valor promedio mensual, ¿verdad? Hay meses en donde no se vendió nada, ¿sí? O solamente entraron 200 dólares o 400 dólares. Entonces, eso no es realmente lo que debería de ingresar en una empresa o en una agencia de venta de artículos informáticos. Entonces, ojo, ¿verdad? Para eso sirve esto. Dejando de lado, como les decía al inicio, la dejadencia del área financiera, porque esto tendría que haber sido, haberse reflejado por lo menos en los primeros, en el primer o segundo trimestre del 2017. ¿Verdad? Al ver eso, la empresa debía de haber tomado cartas en el asunto para decisiones, decisiones para mejorar los ingresos. Entonces, no sé si en este caso tenemos alguna pregunta, alguna duda. Vean que este elemento de... No, es una consulta. Dígame. Y si también analizando, digamos, esta gráfica, no se puede tomar en cuenta las ubicaciones de las cuerdas, porque esto también puede ser. ¿Las ubicaciones de quiénes? De las cuerdas. De la A, muy bien. Sí, pero como en ese caso, aquí, acuérdense que aquí no estamos viendo la ubicación de la A. Por eso les decía, dejando de lado la dejadez del área administrativa, porque eso tiene que verlo la parte administrativa. La parte administrativa va a decir, ah, lo vamos a poner aquí, lo vamos a poner allá, esto y lo otro. O la parte gerencial, pero en este caso estamos viendo los números. Lo que nosotros vamos a analizar son los números. De ahí, la parte de la gerencia, incluida la administrativa, deberán decidir si están en un lugar donde sí hay movimiento comercial o no. ¿Verdad? Pero eso se hace, eso se hace antes de colocar la tienda. Yo no voy a decidir, ah, voy a hacer mi casa aquí sin un estudio de suelo, por ejemplo. A sabiéndote que tal vez el suelo no está bien compactado, de que el suelo puede ser de que estemos cerca de una, de una vena de agua. O puede ser que el suelo, que se yo, tenga un, un, características que no me permitan la construcción. ¿Verdad? Entonces, por ende, nosotros no nos podemos ir por ese lado. Bueno, yo espero que esto de la segmentación haya quedado claro, ¿verdad? Les quedan solamente el ejercicio cinco y seis, que el seis creo que era el extra, para que ustedes lo practiquen, ¿verdad? Y también este, puedan realizar ahí las prácticas correspondientes, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. Todo bien, ingeniero, gracias. Bueno, muy bien, les agradezco. A continuación. Solo una consulta. Dígame, dígame. Una consulta. Mi pregunta va fuera ahorita respecto al plazo. Por efecto, en la plataforma están los cursillos básicos y intermedio. Entonces, la pregunta es si esa media vez terminando el cursillo, uno siempre puede ingresar o ya no puede ingresar a ver, digamos, para si uno quiere hacer pasar las clases anteriores. Vaya, muy bien. Bien, este, quiero comentarle a ustedes de que en el caso de la información a la cual ustedes tienen acceso, ¿verdad? En la plataforma va a estar disponible desde hoy, que finaliza el curso conmigo, desde hoy hasta el día 28. ¿Sí? Hasta el día 28 ustedes van a tener para poder, este, realizar las actividades que estén pendientes, ¿sí? Y, o sea, ustedes tienen ahorita, digámoslo así, laboratorios pendientes, entonces ustedes tienen hasta el 28 para revisarlos. Incluido también el examen de medio curso para los que no lo han hecho y el examen de, de fin de curso que les dijeron que hasta hoy. Bueno, yo en la plataforma tengo un mensajito, no sé si gustan, eso lo pueden corroborar por correo electrónico o este, no sé si alguno de los compañeros que se encuentran acá, creo que no hay nadie del grupo. ¿Cómo? Esto se lo mandaron hoy, Manuel. Oh, Marcelo. Sí, yo, bueno, yo habría que consultar porque yo tengo este mensaje, dice, este curso acaba en cuatro días, 28 de febrero. Pero después de esta fecha, eh, queda, eh, el curso archivado. Bueno, permítame un segundo. Voy a consultar, eh, con mi jefe. Permítanme. Gracias. Muy bien, en lo que me contestan acá, le voy a pedir de favor si pueden ingresar al siguiente enlace, ¿verdad? Es el enlace de lo que es la encuesta de satisfacción, ¿verdad? Ahora, ustedes son ahorita 18 participantes, ingresen al enlace, por favor. Y me confirman que ya ingresaron, ¿verdad? Lo pueden enviar por WhatsApp también. Ok, ahorita se los mando por WhatsApp también. Gracias por avisar. Levanten la mano los que entraron por Zoom, los que ya entraron por Zoom. ¿Pueden empezar a contestar la encuesta, por favor? ¿Sí? Dejen la mano levantada. Y por favor, contesten la encuesta. En lo que yo mando el enlace por WhatsApp. Yo lo tenía abierto, pero no sé qué pasó. Ok, ahorita se los mando. Ok. Contesten tranquilamente, por favor. Lean las preguntas, ¿verdad? Solo tres han ingresado y los demás. Ahorita se los mando. También levanten la mano en el grupo de WhatsApp los que ya recibieron el mensajito, ¿verdad? No. 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 ya uno completado, este, la información que ustedes tienen ahí, este, verdad, no se preocupen, eso solamente es para entregar reporte de quienes estuvieron en la sesión. Les comparto en el grupo de WhatsApp la presentación de hoy. Y más tarde les voy a colocar el video de las, de esta clase, ¿verdad? Completado. Gracias, Grecia. Este, antes de que se vayan a retirar, por favor. Todavía me quedan unos minutitos. Yo sé que aquí aparece 54 minutos. Les voy a pedir de que se, que si pueden estar un momentito más, ¿verdad? Por la cuestión del tiempo que perdimos cuando se cortó la luz, ¿verdad? Entonces, yo tengo que esperar a que marque los, los, los 60 minutos. No sé si hay alguna duda, alguien que quisiera dar algún comentario al respecto de lo visto en la, en la clase. ¿Verdad? Ok, aquí fue Alexis. Gracias, Alexis, por finalizar, ¿verdad? Les pido que, por favor, este, se tomen su tiempo para el desarrollo, ¿verdad? Y contestar las preguntas que están ahí, ¿verdad? Son, creo que eran 14 preguntas, ¿verdad? Y también estoy esperando que mi jefe me, me conteste, ¿verdad? Para darles a ustedes la respuesta de si se cierra hoy o se cierra hasta el 28. Fíjense que es posible que se dé Excel avanzado, solamente que ahorita creo que Inglés Corporativo se está acreditando en esa área. Entonces, al estar acreditado, nosotros les vamos a avisar a ustedes para que puedan continuar desde el mismo nivel. Vaya, este, confirmado, señores. Entonces, sí, tienen que realizar la prueba de la, de la, de la plataforma el día de hoy a más, perdón, el día de mañana a más tardar a medianoche, ¿sí? Y, o sea, el cierre del curso es mañana. Permítame. Ok, entonces, sí, queda confirmado que se cierra el viernes 25 a las 12 de la medianoche, ¿ok? O sea, que ustedes tienen que realizar sus, eh, todas las evaluaciones que tienen pendiente, tienen que entregar, tienen que realizarlas, eh, a más tardar mañana, ¿verdad? No dejen pasar ese tiempo porque, eh, se va a hacer mucho más complicado y recuérdese de que, eh, yo espero que por lo menos solamente tengan el examen de fin de curso pendiente, no sé los demás. ¿Verdad? Gracias. 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 Está en mute. No sé si está hablando, pero no se escucha. Oh, perdón. Perdón, disculpen. Decía, ¿verdad? A Grecia que muchas gracias, ¿verdad? Y, pues, también de mi parte agradecerles a ustedes, ¿verdad? Ha sido un placer enorme el haber estado trabajando para ustedes, para ustedes, decirles de que hay que seguir, este, buscando siempre el conocimiento y sobre todo, y más que nada, siempre estar en constante capacitación, ¿verdad? Le agradezco a todas las personas que están mencionando ahí, que ya finalizaron los laboratorios y el examen final. Así es que están libres de pecado, perdón, libres de actividades, ¿verdad? Y, sobre todo, pues, compartiendo con ustedes. Les he pedido su correo electrónico, ¿verdad? A todos. Espero todos me lo hayan puesto correctamente. Y en el transcurso del fin de semana van a recibir una sorpresa de mi parte, ¿verdad? Y, pues, espero de la manera más atenta que también ustedes me logren devolver en contestación al correo que les voy a hacer llegar, ¿verdad? Además de eso, pues, voy a colocar un drive donde voy a proporcionar material de estudio para que ustedes sigan estudiando, ¿verdad? Y, bueno, el correo lo pusieron en la encuesta. Me confirma, por favor. ¿Verdad? Este. Y, bueno. Bueno, como se les pidieron los datos, ¿verdad? Entonces, espero que en la encuesta hayan colocado su correo electrónico personal. Ahí yo les voy a hacer llegar lo que les mencioné y también el enlace hacia un drive, ¿verdad? Para que ustedes descarguen el material de estudio. Espero que lo reciban con mucho gusto, ¿verdad? Ya que es un material de mi persona, un material también de otros colegas, ¿verdad? Y un manual de Excel intermedio de un reconocido colega, ¿verdad? Entonces, esperando que ustedes lo reciban con agrado. Y, pues, si tienen tiempo, antes de que se abra el grupo de Excel intermedio, ¿verdad? Entonces, este, puedan ustedes prepararse, ¿verdad? Para lo que viene. Porque Excel intermedio, ya no van a, ya no se van a hacer ciertas explicaciones, sino que directamente a lo que compete, ¿verdad? Bueno, por mi parte les agradezco mucho, ¿verdad? Su atención prestada. Ha sido un gusto, como les decía, haber estado con ustedes. Pues, ¿verdad? Ha sido un grupo muy sustancial, muy participativo. Se los agradezco mucho, ¿verdad? En lo personal. Y, pues, como dice la presentación, muchas gracias. Y un fuerte aplauso para todos ustedes, ¿verdad? Así que nos quedamos hasta ahí. Bendiciones para todos. Gracias. Y espero verlos más adelante. Gracias. Muchas gracias por todo, profesor. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos a la orden. Bendiciones. Muchas gracias. Los que no pudieron hacer la encuesta, escriban su correo electrónico por ahí, ¿verdad? Para hacerles llegar lo que les dije y necesitaré que, que logren contestar la encuesta. ¿Ok? Solo 15 los contestaron. Muchas gracias. 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 Gracias.